3. Ex-candidatos a la presidencia municipal de Santa María de Atzompa exigen al diputado federal perredista Francisco Martínez Neri saque las manos de este municipio y permita que se cumpla con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y se designe un administrador a fin de que se lleve a cabo la elección extraordinaria en dicha población. Denunciaron a quien se ostenta como presidente municipal, Isaura Antonio Enríquez González, de violar las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al negarse a dejar el Palacio Municipal en complicidad con su asesor Canseco Ruiz y el hijo de Martínez Neri, quien en el gobierno anterior fungió como contador del ayuntamiento. Demandaron al gobierno del Estado designar un administrador municipal para restablecer los servicios municipales, que se encuentran suspendidos desde hace varios días, lo que afecta a miles de habitantes de este municipio. Querimos exigirle al gobierno del Estado para que haga cumplir la resolución emitida por el Tribunal Electoral, porque ya ordenó la destitución del presidente municipal y exhorta al gobierno del Estado y al Congreso del Estado para que a la verdad posible se nombre una administración en la Azompa, porque no puede haber un vacío de autoridad. Al lugar donde se realizaba la conferencia por parte de excandidatos a la presidencia municipal de Santa María, Azompa, arribaron un grupo de pobladores para manifestarse en contra de que se les imponga un administrador. Señalaron que reconocen a Antonio Isauro Enríquez González como edilegítimo y dijeron que no permitirían que les envíen a una administradora Santa María Azompa, ya que explicaron, los que ha habido en este municipio solo los han saqueado. Señalaron que los excandidatos que buscan la asignación de un administrador favorecen a intereses políticos. Llamaron al gobernador Alejandro Murat a dar solución a este conflicto, ya que de lo contrario esta situación podría tornarse violenta. Nos estamos manifestando en contra de los actos de rapiña que quieren hacer en nuestro municipio, ya que nosotros como pobladores de Santa María Azompa, por la voluntad popular, pusimos al presidente municipal, Isauro Antonio, para ocupar el cargo de presidente municipal. Y en estas personas, por ejemplo, Regino y Pablo, que están ahorita convocando a prensa y que quieren un administrador municipal, nosotros como pobladores no vamos a permitir que se nos imponga un administrador municipal como sucedió hace seis años, pues, que el administrador municipal, Lionel Santos García, fue y vació las arcas del municipio y no diciendo nada de obra, nada de progreso para nuestro municipio. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.